Si eres un cliente cuenta control, es decir, si tu plan genera una factura mensual, pero tienes un límite para evitar consumos extra, podrás seguir usando tu línea haciendo una recarga adicional o comprando paquetes adicionales. Aquí aprenderás a hacer tu recarga adicional en línea. Ingresa a www.movistar.co, ve al menú Pagos y recargas y haz clic en Recargar mi celular. Ingresa tu línea, el monto a recargar y haz clic en Siguiente. Ingresa tu correo electrónico, elige si vas a pagar con tarjeta débito, crédito o PSE, sigue los pasos y listo. También puedes hacer recargas en línea desde la app Mi Movistar. Ingresa tu cuenta, selecciona Otros servicios, elige la opción Recarga saldo a terceros, ingresa tu línea, el monto a recargar y haz clic en Siguiente. Ingresa tu correo electrónico, elige si vas a pagar con tarjeta débito, crédito o PSE, sigue los pasos y listo. Ya puedes consumir tu recarga en llamadas a larga distancia que no se encuentran incluidas en tu plan Cuenta Control o comprando paquetes de datos ocasionales. Y lo mejor es que cada vez que recargues tu cuenta control en línea, recibirás megas gratis de una. ¿Qué esperas? Recarga tu cuenta control ahora.